Alí, 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 alí cuanto te quiero. Alí, 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 alí cuanto te quiero. Me gusta verte pasar, como te recoges el pelo. Cuando pasas por mi lado, niña yo me desespero. Será tu boca, será tu pelo Que es lo que me has dado, que por ti me muero Ah, 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 ah Ali, 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 oh Ali, 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 eh, oh Ali, 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 cuando te quiero Ali, 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 oh Ali, 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 eh, oh Ali, 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 cuánto te quiero Siempre que tú me ves, cuando doblo yo la esquina Dime que quieres Manuel, sabes que por mi suspira Camino, camino, camino Solita voy caminando Si quieres vente conmigo Del party nos escapamos Dame besos de tu boca Aunque cuando me besas, aunque cuando me besas, te pones nerviosa Dame besos de tu boca, aunque cuando me besas, te pones nerviosa Si tú me miras, yo te vi, yo te vi Si tú me miras, yo te vi, yo te vi Ali, 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 oh Ali, 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 eh, oh Ali, 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 cuando te quiero Ali, 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 oh Ali, 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 cuanto te quiero Ali, 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 oh Ali, 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 cuanto te quiero Gracias por ver el video.